Mirá, nosotros nos damos cuenta que hacemos en la fundación, o llevamos adelante un montón de programas y realizamos acciones que no toda la gente que colabora con la fundación sabe, porque uno pone y dice, no, porque la huerta orgánica, pero es como tienen una huerta, o no, porque fuimos a los jardines, pero... Entonces nos pareció que muy oportuno presentar el anuario, o sea, un resumen de las actividades que se llevaron a cabo durante todo el 2018 y a todas las personas que colaboran con la fundación, padrinos, madrinas, empresas, instituciones, incluso instituciones y organismos públicos con los cuales articulamos acciones, ¿no? Como para poder hacer una devolución de cómo fueron esos programas, cuáles son, y bueno, y después un pequeño agape, algo muy sencillo, también a modo de agradecimiento para ellos. Inés, cuando arrancaron con Conir aquí en Santa Fe, con Hoy por Mañana, pensaban en esta diversificación que han tenido en cuanto a, no solamente enseñar a las mamás a cocinar, a tratar de sacar a los chicos de una situación nutricional compleja, sino todo este camino que se han ampliado. Bueno, en realidad la visión, que es aquello que tenemos las organizaciones como utopía y como algo, como el sueño dorado sería, siempre de las organizaciones es poner en agenda política el tema que estamos tratando, ¿no? Y la verdad que nosotros en Santa Fe estamos muy orgullosos de haberlo logrado, porque el haber podido tener la recepción en incluso instituciones educativas, el convenio con el municipio y todo el trabajo que se realizó tanto en Solares como en Jardines Municipales durante todo el año, da cuenta de esto, ¿no? Y poder contar hoy con los números de la situación nutricional, tenemos un muestreo muy importante hecho, y eso nos permite planificar muchísimo mejor nuestras acciones para el año que viene. Hemos avanzado muchísimo en calidad. En este muestreo que ustedes tienen, si yo tuviéramos que definir la situación nutricional de los santafesinos, de los más chicos, ¿cómo estamos? Nosotros hablamos de los santafesinos respecto a las poblaciones vulnerables, que es donde hacemos foco. Bueno, hay una altísima prevalencia de sobrepeso, que por malnutrición, por eso nosotros siempre estamos ahora, siempre cuidamos mucho las palabras, y hablamos de malnutrición, no de desnutrición, porque nosotros malnutrición por déficit recibimos en nuestros centros mayoritariamente, niños y niñas, con lo que decimos bajo peso, ¿no? Pero las acciones en los jardines puntualmente y en algunas otras instituciones educativas están apuntando a lo que es malnutrición por exceso, todo lo que tiene que ver con sobrepeso, vinculado a la mala calidad de la alimentación. O sea, estamos hablando de exceso por consumos de harina fundamentalmente, por una dieta desequilibrada. Exactamente, con todas las consecuencias que trae eso en la salud de una persona y de un niño puntualmente. Y esta dieta desequilibrada tiene que ver con que las madres eligen para comer eso, ese tipo de alimentos, o que realmente los bolsillos de estos hogares no alcanza para cubrir una dieta alimentaria como corresponde. Bueno, están las dos cosas conectadas, ¿no? Por eso nosotros este año trabajamos mucho en la promoción de huertas familiares, ¿no? Que la agricultura familiar es uno de los ejes que va a permitir que las familias tengan un acceso a una alimentación de mayor calidad, sobre todo el acceso a frutas y verduras, que vemos que está bastante restringido, por una cuestión económica, pero también por una cuestión de falta de información muchas veces de las familias. Y no nos olvidemos que en general las compras se hacen en el barrio, en la despensa del barrio. Y el tema de la disponibilidad de determinados alimentos, por ahí no lo tienen así en el barrio. Y además el costo, porque se anota enfiado, se compra fraccionado. Entonces también trabajar esto de poder juntarse entre varias familias y acceder a otro tipo de compras, ¿no? Poder comprar en cantidad, poder ir a comprar al mercado o a centros comerciales que ofrezcan mejores posibilidades de precio. Todo esto tiene que ver con darles información para que se puedan organizar y llevarlo adelante. Inés, en los últimos días hubo una fuerte polémica en el Consejo Municipal a raíz de la cantidad de chicos que van a comer a los comedores, tanto escolares como comunitarios. Estamos hablando de un distrito donde las estadísticas del INDEC dan cuenta de un incremento notorio de la indigencia y también de la pobreza. ¿Ustedes notan mayor llegada también a CONIN de familias con estos problemas para poder acceder al alimento? Sí, en realidad nosotros notamos mayor llegada porque estamos empezando a recibir derivaciones, más derivaciones de efectores públicos. Nosotros recibíamos de efectores públicos, pero también esto nosotros lo vinculamos con el hecho de que hay un mayor reconocimiento de la tarea que hace la Fundación. Entonces es como que, bueno, antes llegaban a un centro de salud y uno tenía que estar insistiendo, recuerden que estábamos nosotros aquí. Y ahora ya saben, bueno, vayan a CONIN cuando llega algún niño con alguna dificultad. Y sí, por supuesto, la situación ha empeorado, eso es indudable. ¿En promedio cuántas derivaciones tenían hasta hace unos años atrás y ahora cuántas derivaciones están teniendo? Y yo no puedo decir un porcentaje, pero llegaban ocasionalmente. Nosotros trabajamos por jornada con grupos de 10, 12 familias aproximadamente. Y normalmente a partir del mes de octubre no hacíamos ingresos porque decidíamos terminar el año con las familias que ya estaban. Pero este año se hizo una excepción. Y, por ejemplo, la semana pasada llegaron en un día cuatro nuevas familias de Santa Rosa de Lima, derivadas de uno de los centros de salud. No me acuerdo si era Mendoza Oeste o Evita, uno de los dos de allí. Así que sí, sí, se nota. Y nosotros este año agregamos la atención en San Agustín. Bueno, ahí hay una demanda enorme porque también está vinculado con que son pocas las organizaciones sociales que llegamos allí al norte, ¿no? Generalmente hay muchas organizaciones sobre el cordón oeste. Pero más en el centro sur. Más en el centro sur. Así que hemos tenido allá una recepción muy calurosa por parte de todos los vecinos de San Agustín. Y enseguida cubrimos los cupos al punto que se hicieron dos turnos. Y estamos pensando en abrir un día más allí. Ya estamos en cuatro barrios. O sea, estamos en Paradero, en el original nuestro de calle Juan de Garay, en el SIC de Facundo Subiría, que van familias de Pompeya, y bueno, ahí en San Agustín. Bueno, teniendo en cuenta que la demanda aumenta, que las actividades se diversifican, nosotros nos preguntábamos, ¿la sede madre les quedó chica? Más allá de que ustedes arrancaron hace un tiempo con la idea de construir una sede propia, una casa propia. ¿Las obras tenían que arrancar hoy? Sí, sí, bueno, las condiciones climáticas seguramente harán que se posponga para el día de mañana. Ya tenemos el cerco de obra. Ahora nosotros el año pasado escrituramos un terreno que nos donó el gobierno de la provincia. Y bueno, la verdad que en ese sentido siempre somos bendecidos. Porque, bueno, un arquitecto, el arquitecto Pablo Anciluti, nos donó íntegramente el proyecto. Muchísimas horas de trabajo profesional puestas al servicio de la fundación. Presentamos todos los planos, el municipio nos exceptuó de todos los pagos de derechos de obra, que también ha sido una ayuda económica importante. Y bueno, y arrancamos ya con la nueva casa. Hoy arranca una campaña de promoción para recaudación de fondos. Vamos a estar en las redes sociales nuestras con un sistema muy amigable, como para que las personas, aquellas que puedan entrar a donar, a partir de 150 pesos. Esa es la campaña del ladrillo. Y bueno, y además está la posibilidad, una empresa de materiales de construcción. Está en Blasparera 7000, 7700. Exactamente. Tiene, también se suma a la campaña para la construcción de nuestra sede. Y hay una cuenta corriente allí abierta. Así que quienes quieran donar es el equivalente al ladrillos. Llaman, buscan en guía esa empresa de materiales de construcción. Blasparera 7700, 30. Y allí pueden hacer una donación. No importa el importe, porque todo suma. Nosotros justamente para el anuario estábamos chequeando toda la información. Vamos a hacer también una rendición de cuentas acerca del manejo de recursos. Y más del 50% de las donaciones, mucho más del 50% de las donaciones que nosotros recibimos para sostenimiento de nuestras actividades son de pequeños donantes. Es aquella persona que dona 150 pesos todos los meses. Así que fíjense el poder que tiene el pequeño donante. Que con eso se ha hecho y mucho hasta el momento. Muchísimo. ¿Tienen un plazo de obra estimado para concluir la casa nueva? Bueno, nosotros, tengo la vara muy alta, quisiera poder mudarnos el año que viene, porque realmente no entramos más. Estamos siempre muy agradecidos a Caritas, que durante todos estos años siempre decimos, la sentimos como nuestra casa, esta de calle Juan de Garay. Pero además, bueno, tenemos otros proyectos respecto a ampliar toda la propuesta de formación laboral que estamos realizando ya desde hace cuatro años. Llevamos más de 120 diplomas entregados de formación laboral. Y en estos años hemos atendido más de 1.700 niños en nuestros centros. Así que el desafío es enorme. La vara, decía Inés, muy alta. Bueno, la solidaridad del santafesino siempre es lo primero para poder colaborar con esta fundación que tanto hace en Santa Fe. Gracias, Inés, por venir. Gracias a ustedes y los esperamos esta noche.